Una curiosidad más que encontramos en este fascinante mercado automotor. Se trata de un vehículo totalmente fabricado de cartón corrugado. Lexus, que es la marca de la cual estaremos hablando hoy, contrató a un equipo de 5 diseñadores y modeladores de obras LaserCut en el Reino Unido y también algunos diseñadores de vehículos a escala. Apoyado por el fabricante de material envasado B.S. Smith, han decidido construir el coche de origami, una réplica casi exacta de la berlina deportiva IS que Lexus posee en el mercado. El coche se compone de un marco de acero y aluminio y a su vez 1.700 hojas de cartón corrugado cortado con una máquina láser. Cartón completamente reciclable. Cuenta con un interior completo, puertas, faros de marcha atrás, ruedas, incluso un motor eléctrico. Lo único que hay que tener en cuenta es no salir a la calle los días de lluvia. Se trabajó a partir de un modelo digital 3D del modelo Lexus SI. El equipo dividió el proyecto en secciones, un cuerpo principal, tablero de instrumentos, asientos, ruedas y así sucesivamente. Cada sección fue procesada digitalmente con 10 milímetros de espesor en los cortes. Este vehículo está compuesto por 1.700 piezas. Cada pieza tiene su número de referencia secuencial. Luego se unieron las capas usando un pegamento especial para madera a base de agua. Un proceso que tardó tres meses en completarse. Lexus va a hacer entrega de este vehículo en cartón el día 8 de octubre de este año en el Grand Designs Live Show en Birmingham, Reino Unido. Usted hoy ya lo conoce a través de Mercado Automotor. Una curiosidad más del mercado mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!